¿Los hongos cómo están? Muy buenos, buenísimos. ¿A pesar de estar congelados? Si lo hacen así y te dicen que es de temporada, poca gente se podría dar cuenta. El texto es un poquito diferente, quizás. A mí me resulta el texto un poquito champiñón. Has dicho que te recuerda a un champiñón. Vamos a ver, tiene el sabor del boletus, claro, el sabor del boletus es muy potente. Quizá por el corte, quizá por el corte. Si hablamos de sabor, tiene el sabor de boletus. A mí me gusta el boletus más hecho, más en carpaccio, con un chorroncito de aceite y poco más. A lo mejor para mantenerlo a lo largo de todo el año en la carta no hay otra posibilidad de hacerlo. Viendo la carta que tiene, la variedad de cocina, de tipo de producto... Claro, pero es que yo creo que... ¿Te vas a Sota Caballero si quieres ofrecer eso? No, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que una cosa lleva a la otra. Si tú quieres mantener esa variedad de carta tan grande, te obliga a hacer ciertas cosas, ciertas concesiones. Yo prefiero comerme un boletus congelado que en una carne mala. ¿O un asado malo? Sí, sí, David, lo que estamos hablando son de cosas distintas. Es decir, yo quiero comer boletus cuando toca boletus y quiero comer alcachofas cuando toca alcachofas y turrón cuando es Navidad. Ya, hombre, pero hoy en día hay posibilidad para... Yo prefiero quitarlas de la carta y ponerlas cuando toca. Pero eso pasaba cuando mi abuelo era joven, que se comía... No, pero eso se vuelve a apreciar. Pero hoy en día... No, pero es que no vale todo siempre. Hoy en día puedes conseguir siempre producto. No es la misma calidad. Ya, estamos de acuerdo. Pero usted a mí... Que sí, que se ha congelado. Que sí, que está muy rico. Tiene razón de la hora de trocearlo. Yo lo cortaría un poquito más fino. Pero como sabor y cocina... Si lo congelas, a lo mejor no lo puedes elaborar así. O sea, no sé. Yo no entiendo mucho de técnicas de cocina. Yo te estoy hablando de mi gusto como consumidor. Yo mientras habláis, si se están enfriando esto, está muy bueno. Que yo vengo a un sitio como este. Quiero una carta más corta y que sea una cosa más de temporada quizás. No me vale siempre todo. Porque para eso está el chorizo cantín palo. Y está todo el año. ¿Claro? Tranquilo, Juan, que estamos comiendo. No vamos a pelear, coño. No, 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 no. Prueba esto.